Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera con el Barcelona Hoy comenzamos en vídeo esta serie que comenzó hace unos días en ese directo Con lo que es la tercera temporada, bueno, que para el que no lo sepa todavía Que no se haya enterado todavía, que me ha perdido Esto es una continuación del Modo Carrera con el Mónaco Que tenéis subido en el canal en este mismo FIFA 22 En ese Modo Carrera hicimos dos temporadas Me llegó una oferta del Barça justo al terminar la segunda Y es la continuación que estamos haciendo ahora Tercera temporada con el Barcelona Tuvisteis ese tráiler, vale, de inicio de la serie Yo creo que el tráiler estuvo bastante guapo En general veo que os ha gustado bastante Quería hacer algo diferente, yo no soy ningún experto en edición de vídeo Tampoco soy actor, ni soy nada Pero bueno, quise hacer ese vídeo un poquito más especial Un poquito más diferente y yo creo que está guapo Así que nada, tuvisteis el tráiler Directo, estuvimos tres horas, tres horas Más de tres horas en directo con el mercado de traspasos Y chicos, pues vamos a comenzar ya la temporada en vídeo Vamos a ir ya a tope con este equipo Que tiene buena pinta, al final el objetivo de la serie ¿Cuál es? Es ganar la Champions Vale, a mí me contratan para ganar la Champions Yo vengo de ganar el triplete con el Mónaco El Barça no ha ganado la Champions en las dos temporadas anteriores Sí que ha ganado la segunda liga No sé la primera, la verdad La primera no sé, igual la primera también la ha ganado La segunda liga la ha ganado seguro Porque lo vimos Y bueno, pues es un equipo que viene de ganar la liga Teníamos una base ya ganadora Aunque no era un equipo top, top, top Pero en ese mercado pues hemos hecho cositas Y el equipo ha mejorado El equipo ha mejorado muchísimo Hasta el punto de que incluso ha vuelto Leo Messi al Barcelona Sí, ha vuelto Leo Messi al Barcelona Lo tenemos ahí Bueno, pues esto es lo que hay Que esto es lo que tenemos, chicos Es un equipazo Que hemos mejorado Hemos mejorado claramente en este mercado Realmente no he hecho 30 fichajes No he hecho 30 fichajes He hecho fichajes, es verdad Pero sobre todo he mejorado A los suplentes del equipo En cuanto al 11 titular Respecto al que tenía el Barcelona Hemos fichado a Kurt Soma A Carlos Soler A Leo Messi Y a Ferran Torres Es decir, del 11 titular 7 son jugadores que ya estaban en el equipo Que yo no he hecho aquí mil cambios en la plantilla Como hicimos en el Monaco Que cambiamos todo el 11 de una temporada para otra Aquí del 11 titular hemos tocado a 4 Y ya Y de los 4 Soma era necesario Soma o 11 entrar era necesario Porque a Maguire Lo quería vender sí o sí Carlos Soler Lo iba a fichar Porque veníamos del Mónaco Se había quedado la cláusula baja Y por 100 millones era una ganga Carlos Soler Por 100 millones una ganga Para que veáis en los precios En los que se mueve el mercado del FIFA Que es una locura Pero es una realidad A Ferran lo hemos fichado ¿Por qué? Pues porque ha fichado por el Barça a la vida real Y bueno, pues vamos a Intentar aportar de ese toque de realismo Y Messi Bueno, Messi llevaba ya dos temporadas en el Paris Saint-Germain Venía de una temporada De fracaso absoluto en el Paris Saint-Germain En el que no había ganado la Liga Que se la habíamos quitado nosotros con el Mónaco Y oye Pues hemos conseguido convencer a Messi No, Messi ha visto Mi trabajo que yo he hecho en el Mónaco Ha visto que ahora ha llegado el Barça Y ha dicho Bueno, vamos a volvernos al Barça Después de dos añitos ya en París En los que no he hecho gran cosa Pues me voy para el Barça Y aquí lo tenemos a Leo Messi Que además fue votación vuestra Si no Si no hubiese sido votación vuestra Yo no sé si habría fichado a Messi Sinceramente Pero bueno Habéis querido que vuelva Messi Y Messi va a volver aquí a retirarse al Barça Este es el once que se nos queda Contra Stegen Mas Raui Suma Laporte Es un once mejorable A ver, presupuesto no nos ha quedado mucho Pero sí es mejorable, claro Es mejorable Pero yo creo que ya Suficientes cambios hemos hecho en la plantilla El tema de fichar a Suma Es porque tampoco me creía yo mucho El fichaje de Belich por el Barça Igual que no me creía el de Haaland Que también podríamos haberlo intentado fichar Bueno Habría sido difícil Pero podríamos haberlo intentado Pero no me lo creía Y como no me lo creía Pues Suma como central Es una opción que surgió en el chat Y creo que alguna vez ha sonado para el Barça El posible fichaje de Kurt Suma Así que Ahí lo tenemos como defensa central No es el mejor Pero bueno Pero ahí está Hay posiciones mejorables por supuesto La de Suma Los dos laterales son mejorables Werner es mejorable como delantero centro Pero creo que es un buen equipo Creo que para ganar la liga Nos va a dar A no ser que la simulación rápida Toque mucho los huevos Y para la Champions Yo creo que podemos hacerlo Yo creo que podemos hacerlo El objetivo de la serie es ganar la Champions ¿Quiere decir esto que si ganamos la Champions En la primera temporada Se acaba la serie? ¿Piza? No lo sé Dependerá del apoyo que vaya teniendo la serie Y de si vosotros queréis que la serie continúe Iremos viendo Iremos viendo ¿Vale? No os confirmo nada en este momento En cuanto a los suplentes Tenemos a Neto De Staragujari García Jordi Alba Que lo hemos repescado Jordi Alba estaba libre La temporada anterior No estaba en el equipo No sé si dos temporadas antes Estaba en el equipo Entiendo que sí Porque dos temporadas antes Era la primera temporada No sé Igual en la primera temporada Firmó por un equipo un año Acabado contrato Y se había quedado libre No sé Yo lo he visto a Jordi Alba libre Y he dicho Pues mira Lo vamos a repescar un poco A lo Dani Alves Ya Jordi Alba Para un añito o dos Lo repescamos Y en lo que repescamos a Jordi Alba Valde Se ha ido cedido Y que vaya progresando Que vaya subiendo su nivel Hemos repescado a Pedri Que estaba fuera de la plantilla 110 millones nos ha costado Fichar a Pedri Hemos fichado a Billy Yilmour Jugador de Caterano de Chelsea Que estaba libre Estaba libre Y dije bueno pues Vente para acá ¿No? Billy Yilmour Está por ahí Manfí sepáis A Máxima Estaba la plantilla Hemos fichado a Guameyang Le quedamos un año de contrato 18 millones nos ha costado Ha empezado ya bien Haciendo bastante goles En la pretemporada Y en los primeros partidos de liga No ha empezado nada mal a Guameyang Lo que pasa que tiene 30 y... Creo que tiene 34 años en este momento Nos va a durar poco Va a ser un fichaje de rendimiento A corto plazo Y después tenemos a Zufati Que también lo hemos repescado Estaba en la Roma 80 millones nos ha costado Recuperar a Zufati Para el equipo Más Adama Traore Adama Traore También fichado de los Wolves Aquí lo tenemos Eh... Hostia menuda bestia No se le ve tan grande aquí No se le ve tan grande aquí a Adama No se le ve tan grande aquí Igual en el campo Después se ve mayor No lo sé Bueno Adama Traore chicos Eh... Fichado para el equipo también Evidentemente es un jugador Que ha firmado por el Barça En la vida real De hecho de los fichajes En el mercado de invierno Hemos fichado a Mejana Traore Y a Ferran Solo nos ha faltado a Dani Alves Porque no están en juego ¿Qué más? Eh... Bueno ya aprovecho para enseñaros Los inscritos Adama Wage Y un Busquets Que está ya para retirarse La verdad Una pena que todavía Le queden dos años de contrato Una pena que le queden Dos años de contrato Si pudiese Le reduciría a uno Porque está para retirarse ya Pero nos vamos a tener Que comer a Busquets Aparte de estos Jugadores que no están inscritos Porque son mayores De 21 años Braithwaite Raymanaj Alex Collado Hiroki Abe Y Arnautenas De hecho Voy a aprovechar Para comentaros ya La inscripción de plantilla Que bueno ya la estáis viendo Vamos a verla aquí En pantalla Teres Seguin Neto como porteros Masraoui Laporte Suma Raylón De Starau Jari García Jordi Alba y Wage Como defensas Como centrocampistas De Jong Carlos Soler Leo Messi Billy Gilmour Pedri Memphis Epai Y Sergio Busquets Y como tocante Os mando Timo Werner Ferran Torres Alansan Maximan Pieramerica Bobillan Ansu Fati Y Adama Traoré Esos son los 25 inscritos No hay jugadores ficticios Porque es que no tenemos jugadores ficticios Entonces no puedo incluir jugadores así Tenemos la cantera ya funcionando Los ojeadores también Y bueno chicos Pues nada pues A ver como va desarrollándose Este modo carrera En el que yo creo que Nos van a ir bien las cosas Están los jugadores ya con su plan de desarrollo Con todo puesto Los dorsales también actualizados Y yo creo que estamos Preparadísimos para comenzar Hemos tenido ya tres partidos En el primer mes de competición Getafe, Ososuna y Villarreal Tres victorias Las dos primeras en simulación rápida La tercera en simulación visual Os comento Equipos en simulación visual Equipos que han clasificado Para competiciones europeas En esta temporada Vamos a verlos Tenemos Bueno en Champions Evidentemente el Barça fue primero Campeón de Liga Nosotros Están Atlético de Madrid Valencia y Villarreal en Champions En Europa League Real Madrid y Villatis Y en Conference League La Real Sociedad Sorprendente lo del Madrid Lo del Madrid fuera de la Champions Pero bueno Veis como no es tan fácil Ganar con el Madrid Nosotros ganamos con el Madrid Pero después el Madrid En modo carrera De repente te queda quinto De repente te queda quinto el Madrid Con nosotros eso no ha ocurrido Bueno por aquí Guague Guague ya rechazó irse al Benfica Guague tiene un sueldo Que parece que no va a pagar ningún club Pero bueno yo voy a insistir aquí A ver si A ver si Se la colamos a alguno Vale guague Fuera Ya sabéis Mese de septiembre Mese de muchas ofertas Miras Mese de muchísimas ofertas A ver Messi cambia de posición Está descontento Messi Eso creo que será por los entrenamientos Nada grave Nada grave Esos son los entrenamientos El cambio de posición Le hace subir Le hace subir un puntito de media Está bastante bien Hostia Velocidad 68 Como ha caído la velocidad de Messi ¿No? Hostia Es que barbaridad Que barbaridad Como ha caído la media de Messi Pues Mal Hostia Mal eh Como ha caído Como ha caído eso Bueno vamos al centro de traspasos ¿Qué pasa? Por cierto Aquí tenemos a Bueno Golovín Me dijiste que lo buscase Mira aquí está Golovín Acaba contrato con el Paris Saint-Germain Lo que pasa que tenemos Sobrepoblación de media puntas Y este Ramiro Arias Creo yo que es el rillén de Gerard Piqué No lo fiché cuando estaba libre Ha firmado por el Royal Lamberes Quizás nos interesamos poner un futuro Parece ser el rillén de Gerard Piqué ¿Y por aquí qué pasa ahora? 18 y medio y Mingueza Por Araujo Pero si acabáis de ficharme a Mingueza Esto es una broma Anda que les ha durado a Mingueza Espérate, espérate, espérate No, no, no Vamos a hacer las cuentas Espérate, espérate Si Mingueza me lo han fichado estos Si Mingueza me lo han fichado estos El ETA de Berlín Mingueza, dónde está Mingueza A Mingueza me lo fichas un 31 de Julio Y un 3 de Septiembre Y ya lo quieres devolver No, no, pues está muy bien esto, eh Está muy bien esto Araujo le voy a bloquear oferta, ¿vale? Que me dejen de mandar ofertas ¡Berner! Berner tendrían que pagarme muchísimo Para venderlo, eh Pero muchísimo 130... Sí, me parece una cifra que sí 120 Entre 120 y 130 Me lo puedo pensar lo de Berner No creo que sea insustituible Berner Ni mucho menos Es bastante mejorable Y después por aquí al Escollado Que se lo quiere llevar el Rayo Vallecano El John Bobby se lo quiso llevar también No pudo pagar el sueldo O no quiso irse el jugador O yo qué sé historia Vamos a ver si... Al Rayo si quiere irse En la Liga Española Al Escollado A ver si te vas, tío A ver si te vas Vale Dale caña ahí al calendario ¿Qué pasa? Oferta por Alansan Maximan Vale, Alansan Maximan Que no quiso irse al Sevilla Entiendo yo que el Manchester United Sí puede pagarle Vamos Puede pagarle seguro El United puede pagarle seguro Es que, tío Tenían los jugadores De hecho, es que hicimos un montón De renovaciones en el directo Y todas a la baja Todas a la baja Porque los jugadores tenían Unos sueldos altísimos Las cosas de Bartomeu O yo qué sé O de Laporta O del que sea, tío Vale, Al Escollado parece que se va a ir al Rayo Si quiere Si no quieren Nos lo comemos Y por aquí tenemos Informe del Ojeador Que va a traer otros jugadores Aquí interesantes Y estos dos Se van a quedar ahí Estos dos se van a quedar aquí Creo que era el último informe No voy a mandar más al Ojeador Porque tenemos el filial ya Bastante lleno Oferta por Aave Acuerdo Ufff Acuerdo Timo Werner Y parece la cifra muy buena Iroki y Aave Dice ahí hasta 4.50.000 Me ofrecen 4 No me lo pienso ¿Tendemos a Werner? Pues a ver Sí No me gusta a mí No soy partidario yo De cambiar el equipo A mitad de temporada Pero Pero hombre Si vienen a pagarme 130 millones de euros Por Timo Werner Pues adiós muy buenas Timo Werner Adiós muy buenas Timo Werner ¿Sabes? Adiós muy buenas Espero que de aquí a ese momento Haga una gran temporada Pero adiós muy buenas 130 130 Timo Werner Es una estafa Vamos a ver si se cierra Pero si se cierra Esto es una estafa Si Werner firma eso Habremos estafado al Liverpool A mi parecer Bueno Iremos viendo chicos Iremos viendo Pero Buena pinta esa operación Muy buena pinta esa operación Que abriría un hueco En el puesto delantero Yo creo que más o menos Lo cubriríamos Con lo que tenemos en plantilla Porque tenemos Muchísimos jugadores de ataque Yo creo que no ficharía a nadie Para sustituir al Timo Werner Meteríamos a lo mejor A Ferrande delantero Y además Con la selección española En el llamado Guerrero de Madrid Hemos visto que funciona muy bien Y abriríamos un hueco Por ejemplo Para Depay O para Ensu Fati En el extremo izquierdo Yo creo que haríamos eso Yo creo que haríamos eso Bueno Para este partido chicos Contra el Elche Después hay Champions Igual convendría rotar algo Por aquí Vamos a quitar a León Messi Espérate Espérate que está Depay Espérate que está Depay sancionado Espérate que está Depay sancionado Espérate que está Depay sancionado Depay sancionado Nuevo sistema X El sistema X Que va a ser Sin Depay en el banquillo Y ahora ya cambiamos Lo que tenemos que cambiar Vale Salte de aquí Por favor Salte de aquí Central Barça Elche Y vamos a ver para este partido Porque León Messi está cansado No debería jugar Espérate que esta no es Esta Vale Por favor Esto de las sanciones Es una gilipollez tremenda Vamos a meter a Pedri Vamos a meter a Pedri Voy a quitar a Messi Del banquillo incluso Y el tema Werner Pues el tema Werner A ver si Werner se va a ir Bueno no Todavía jugador de la plantilla Vamos a dejarlo En el campo De resistencia Como va esta plantilla Que eso no lo sé 83 69 72 A ver Ahora hoja al campo Ahora hoja al campo Porque esto 72 Uf De resistencia vamos bastante mal Dembélé también Con una resistencia bastante baja Vamos a poner a San Máxima 69 72 Laporte De resistencia vamos regular Estoy quitando a estos jugadores Porque después hay Champions Reguilón Reguilón tampoco está demasiado bien Vamos a meter a Jordi Alba Jordi Alba a medio centro Diréis Si bueno Hemos visto un cambio de posición A Jordi Alba Tiene atributos para jugar De medio centro Perfectamente De hecho ha subido de media Al cambiar la posición a medio centro Pero a ver La idea es que sea el sustituto de Reguilón Después por aquí 79 81 Yo creo que más o menos Más o menos vamos tirando Rotaciones para este partido contra el Che De hecho creo que ese primer partido Sin con rotaciones Es verdad Y lo ganamos 2 a 1 Claro que sí Igual de Timo Werner Igual de Timo Werner Bueno Espérate que vamos a vender A no odios del fútbol No sé si es no odios del fútbol Pero Werner Oye está rimiendo realmente Bien Vamos a quedarnos así Con la pantalla negra Chicos Porque hay un vídeo de la Champions Que tienen copyright Venga 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 Vale La Juve Es la Champions Juve Leverkusen y Galatasaray Es el grupo Ojo Hay cositas Hay cositas En este grupo Pues la Juve es el primer rival Hostia Si el Madrid Pero que me dices Pero que mes Nos encontramos en septiembre Como empieza la temporada ¿No? Juve Madrid Valencia Betis Galatasaray Tres equipos que están en Europa Valencia en Champions Madrid Betis en Europa Y dos partidos De la fase de grupo En la Champions Contra Juve y Galatasaray Ojo El mes de septiembre Que se nos viene Empieza fuerte esto Empieza fuerte esto Venga Vale 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 Vamos a ver El nivel de este equipo Desde el principio Por lo que veo Podría ganar la Champions Yo vengo a este equipo A ganar la Champions A mí me han contratado Para ganar la Champions No para ganar la Liga Porque la Liga Ya la había ganado La pasada temporada Con 90 puntos además Yo vengo aquí a ganar la Liga Perdón A ganar la Champions La Liga ya La Liga ya se ha demostrado Que esta plantilla Puede ganarla Vale No respondo a la pregunta No, no No hay más preguntas Yo vengo a ganar la Champions La cosa es que lo consigamos Pero yo vengo a ganarla Y ya me os he mostrado En el Monaco Que aquí hay entrenador Aquí hay entrenador Bueno, a ver Cambios para el partido Eh Bueno, mira Masdawi Está así cansado Seriño desde el campo Suma no sé qué Por aquí bien Verne 91 Ferran 90 Vamos a empezar la Champions Con Ansu Fati Y Memphis Messi delantero Que pasa 89 Y Memphis Memphis pierde 4 Messi aquí tiene más 4 Y aquí tiene menos 2 No, aquí tiene menos 1 Vale, tiene 5 menos Y Memphis tiene 4 menos ¿Qué nos conviene? Nos conviene así Quizá Quizá Vale, me llevo a Billy Gilmore Me llevo Uf Están bastante cansados todos Este equipo Este equipo de físico Va bastante mal Me voy a llevar a Dama Me voy a llevar a Dama Me voy a llevar a Busquets Por ejemplo Y del resto no me voy a llevar a nadie No, del resto no me voy a llevar a nadie Porque no están inscritos Pues vale Pues así nos quedamos chicos Así nos quedamos Para el primer partido de la Champions Contra la Juventus De Turín En el Spotify No, del resto no me voy a llevar a Dama Venga, está buena Que jugada él ha tirado Dembélé Fuera, no me lo creo Dembélé ¿Dónde tiras? ¿Dónde tiras? ¿Dónde tiras? ¿Dónde tiras? ¿Dónde tiras? ¿Será el 2 a 1? Joder Vale, bueno No quiero sacar conclusiones con la primera parte Pero estoy viendo cosas que no me están gustando Vamos Ahí está esta de Frenkie de Jong con Memphis Depay 2 a 1 Vamos ¡Vamos! Buena combinación ahí Billy Gilmore Que también marca su primer gol Pues acabo el partido Ganamos a la Juventus 3 a 1 chicos Demostramos aquí Nuestra candidatura a esta Champions Memphis Gilmore Y Ansu Fati Los goleadores A ver conclusiones El equipo ataca bien El equipo es bueno arriba Memphis Gana puntos como posible sustituto de Werner En el puesto delantero centro Y La otra conclusión Esta vez negativa Atrás somos flojitos Atrás somos flojitos Atrás somos flojitos Hay que ver Cómo evoluciona esto Y si sigue siendo así Porque igual hay que hacer alguna incorporación En el mercado de invierno Además Si vendemos a Werner 130 Si vendemos a San Maxima 60 Pues igual si hay que ir a por The League O yo que sé Si no es The League otro Pero Pero creo que va a haber Que ir a por alguien Por aquí hay cambios de posición Que estoy viendo Guague 10 millones a River Plate Hay que ver si Si el jugador acepta irse Y tenemos aquí Cambios de posición De extremo a delantero Vale Mira Subo un par de puntitos Perfecto Siguiente Orellana Medio centro Medio centro ofensivo 58 Vale Subimos ahí la perna mala De medio derecha Extremo a izquierdo Sastre Subo un puntito de media Perfecto Algo más Nada más ¡Portido contra Madrid, chicos! Si hay algo más Werner vendido Vale 130 millones, tío Es que esto es una venta increíble Es que es una venta increíble Es que es una venta increíble Timo Werner 130 millones de euros A ver ¿Qué quiere decir esto? Pues que a Werner ya Así que la voy a sacar del 11 No vamos a seguir Invirtiendo Partidos en un jugador Que no va a ser nuestro Memphis como delantero Es una opción Ferran como delantero Es otra opción Ansufati en la izquierda Ferran en la izquierda Ansufati en la izquierda De momento voy a poner a Memphis De momento voy a poner a Memphis Que es el mejor Y a Werner A Werner casi que lo voy a sacar De las convocatorias incluso ¿Es un jugador que nos puede aportar En algún partido? Sí, bueno Nos puede aportar en algún partido Pero es un jugador que ya está vendido Ya está vendido Ya no hay que Yo no voy a tenerlo ya Muy en cuenta A Timo Werner Nos vamos a querer Yo creo a Memphis Depay De hecho yo creo que nos vamos a querer A Memphis Depay delantero Es que el partido de Memphis Depay De delantero antes es bueno Es realmente bueno Vamos a creernos a Memphis Depay Como delantero centro Y Ferran de momento a la izquierda Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo así Al final estos jugadores También os digo Tienen poca resistencia la mayoría Así que vamos a hacer Bastantes rotaciones Fijaos el once ¿Vale? Fijaos el once Solo creo que Creo que solo hay dos Que llegan a 90 de resistencia Carlos sobre el 93 De yo el 97 El resto es que Ya no es a 80 Es que ni siquiera a 85 Tío Es que no llegan Es que hay mucho que no llegan Ni a 80 de resistencia Vamos a hacer muchas rotaciones En esta serie Al menos en la primera temporada Vamos a hacer muchas rotaciones Porque es un equipo Poco resistente Es un partido contra el Madrid Voy a sacar a los mejores Los mejores son estos Y el Madrid con que sale Bueno el Madrid sale Primero con bastante cansancio Y veo un once raro del Madrid Juega Mendy de lateral derecho Joe Gómez Nacho De centrales con Alaba en la izquierda Casemiro Kroos Someni Que nos lo fichó nosotros El Mónaco Si lo recordáis Rodrigo Vinicius Arriba en las bandas Y Ramos de segundo delantero No sé quién es ese Ramos Pero vamos a ver Si no nos la lía Muchos chicos Primer clásico de la serie Real Madrid Barcelona En el Bernabéu Y Hombre Contra dos exjugadores nuestros Como es Omení Y entiendo que Ben Yedder Que está ahí en el banquillo Efectivamente Vamos a ver qué tal Yo creo que podemos ganar el partido Vamos Vamos Qué buena jugada Y Benfís Benfís otra vez Asistencia Para Fernan Torres Segundo Primero parte chicos Vamos ganando 0-1 al descanso En el Bernabéu Con ese gol de Ferran Ha sido la única oportunidad De gol que hemos tenido Pero es que Madrid no ha tirado Entonces Pinta bien de momento Ben Yedder sale En la posición de segundo Delantero en el Madrid Por favor Que no haya Ley del Ex Por favor Qué bien Qué bien Qué bien Qué jugada chicos Frenkie de Jong Marca después De que Masraoui Ha llegado a línea de fondo Para poner ese pase 0-2 Qué bien ha hecho eso Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho Adama tío Tira antes Estaba solo Uy Solo va Courtois Sigue Memphis No lo va a acabar perdiendo Chicos Va a ser la última De partido que está La ha cortado Sin problema Sergio Rey Vamos a ganar Al Real Madrid En el Bernabéu Chicos Este clásico Por 0 goles A 2 Buen partido Muy buen partido Muy buen partido Este equipo Es mejor que el del Madrid Son mejores que el Madrid Y lo hemos demostrado Con esta victoria Bastante clara Pues Oye Play-dove.2 en Liga Hemos ganado nuestra Primera jornada De la Champions Yo creo que no está Nada mal Para comenzar Hemos vendido además A Timo Werner Una venta yo creo Importante Y San Maximan También vendido A Manchester United 60 millones de euros Bueno pues Acabamos de hacer Dos ventas Que nos van a permitir Mejorar al equipo En defensa Que es donde estoy viendo Que quizá Flaquea un poco Chicos Nada por aquí Espero que os haya gustado Este primer episodio De un vídeo El segundo De esta serie Ya sabéis que si os gusta Y tal Pues podéis dejar un like Podéis dejar un like Estaréis muy bien Para apoyar este contenido Y sin más Nos vemos En el próximo episodio De modo carrera Con el Barcelona ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Adiós Adiós